Milagro que la Bessie, milagro que la Bessie le dijeron así que quede Bessie, mire, haciendo vida usted, mire Bessie Así ve, como ella Y se vale que en una playa que no sea nudista ande desnudo No, desnudo, porque no ande desnuda, pero Yo siento que sí, porque cada día es libre de su vida No, pero como a veces es por los niños Porque por los niños empieza como a despertar la mentalidad cochina Para mí es normal que ande así Pues sí, para usted es mejor que ande así, ¿verdad? Normal, y se queda ahí justo todo No hay aquí donde juegan una playa nudista Quieren andar desnudo, o sea, libre Es que aquí no es pena, ¿qué le vamos a hacer? No, y si estamos en una playa nudista No hay acá, en la zona hotelera Por allá, por Morelos, tal vez O por Calle Carmen Yo siento que lo mismo de que en este momento no tenés mente para pensar vulvosidades Aquella cosita siempre queda así Aunque así, aunque así ¿Qué tanto? Sí, claro ¿Dónde está tu soda? Vamos, pues, y nos invitas Vamos ¿No tienes soda ahí también? Nos puedes invitar ¿Eh? Haciendo no tengo Tenemos asientos, camadas y todo eso, pero yo no la... ¿Y soda nada? Coca-Cola Solo bebida ¿Y piña colada sin alcohol? Es de todo Va, va, va 150 pesos ¿Qué pasaron? Ya me gustaron Es el precio del mercado Fíjense que vos trabajas... Si tú, vos busques, trabajas ahí Si no, vos... Fíjense que... Mira los videos, conoce hasta la chapupa, conoce Y me conoces a mí, pues... Ahí arriba, arriba Ahí se quitó Ah, ahí se quitó Ah, ahí se quitó Ah, ahí se quitó Ajá Pues ahorita me puse a trabajar Y ya casi ya no tengo tiempo Porque yo me quedé o no Pero los videos son bromeos de ustedes Ah... Y estás como yo ¿Cómo? Trabajando... Y yo me ayudé otra vez Y ese es medio risa Cuando Sanayeli iba a chocar Ah sí Que le dije El bus, el bus, el bus Y mal, le metió la pata Y cuéle Y nosotros tocándome Sí, es que chavicha así es medio loco No, pero ya ahora ya está fuera No es manejante Ah, sí Fíjese que... Sí No, era estándar Sí Sí ¿Cuántos años tienes? Ajá, 17 17, ajá Es tan pequeño Si eres un bebé Jajaja Oye, la bebé te dijo Mira ahí Desde que edad trabajas? Ah sí Desde que edad trabajas? Desde que edad trabajas? No, no Desde que edad trabajas? Pues apenas aquí Trabajar así como... 6 meses Ok Apenas llegué Ajá Cuidado con las chanclas Cuidado con las chanclas Que le están echando a la gente No levanten No levanten Pero trabajabas antes? Sí Trabajador O sea que sos como la Nayeli ¿Cómo? Trabajadora ¿De pequeño? De pequeño Yo también he sido trabajador Ah no? Como nano Como nano Como nano Desde que edad trabaja usted nano No, no Deja de ver hijo Se va enfermar la mente hijo Pero Normal aquí todo Todo tranquilo Yo decía que yo ando Porque Cuando yo he lavado y todo era para Por lo menos conseguir un dólar Para conseguir por lo menos un dólar O algo para comprarme un churro ¿Desde con los días trabajabas? Sí Comencé ya a trabajar así antes Yo creo que es todo Cuando llegué a la casa ¿Y vos cuándo trabajaste? Desde que Desde pequeño Claro Pues cuando trabajabas Allá era todo Era montaña Entonces ayer se trabajaba De cortar De peinar O sea De enchapadar Ajá Vaya entonces Ah por eso es que van a agarrar la moto Y empezar a darle todos los palos parejos Desde chiquito Te gustaba eso Entonces estaba acabando De la naturaleza Yo no estaba a volar Pero bajar por el preso Y ya Puro machete Puro machete Puro machete Con razones Que sos un gran criminal Con los pobres ¿Y aquí por qué está protegido ahí? Con las tortugas Ah Entonces ahí está el lido Es un mural de protección Y ahí está la tortugas Sí, pero no había visto la tortugas Y así era lo que nosotros queríamos que hubiera dicho Para que haya tortugas Ya no Sí Y después las liberan Y se van Y en la noche las liberan Porque si lo hacen al bar en el día Pues ya se lo comen No vea eso Nani No vea eso Nani Ya no quiero ver No vea eso Nani Ya no quiero ver nada No voy a comer 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 Lo que pasa es que por eso usa lento Porque así nadie sabe que está viendo No crees que es por gusto Que anda con los lentes esos oscuros No se acostumbran Tienen buenas tácticas Sí, es que lo que estaba diciendo No, no, no Que... Ya en una playa En una playa así Yo creo de que... Pues sí, como... Ves tanto va Y al final lo ves como normal Y ya no te enfermas la mente Ah, pues así voy a andar de ahorita Ajá Está bien que la... Pero porque la coco dice para que no... Jajajaja Ay no, sea un coco Algo bueno Algo bueno Algo que valga la pena Algo que valga la pena Algo que valga la pena No, es que él anda ofreciendo hija Te lo lleva hasta donde te piden O sea que... Para que veas Lo que parece que nosotros venimos Porque quiero ver qué opciones tiene Ajá Verle el negocio El cipote O sea que él es como la Bessy ¿Cómo? Que él ofreció el negociante Ajá Eso Y él es como la Bessy Que el negocio lo tiene atrás Ajá Adelante también Adelante también No El negocio suyo allá Pues el carrito De tacos Que va a estar allá atrás De la chorro También adelante También adelante Ah también adelante Espere que dejo las bebidas alcohólicas Que el negocio Que el quinceañera es ella ¿Ah? Ella Sí, se ve que sí Y algo decente Hay sin alcohol y con alcohol Ah Una piña colada sin alcohol Piñada ¿Cuánto va la piñada? No ¿150 siempre con alcohol? Ah Lo mismo ¿Y cuál es la diferencia Que tenga alcohol y no tenga alcohol? Sí ¿Y solo la soda no la viene? ¿En boca? Ajá Sí Ah pues entonces soda Sí, porque yo siento que debería tener como de imprevencia Porque las cosas supone que llevan más Entonces vale más Sí Sí, pero está bien Miren Ah, pero una soda sacaste ¿Vale? ¿50? Ah, bien está bien Sí, sí, sí Quiero ver una ¿Quieres soda? ¿Vos no puedes ganarme? No, no quiero Ah, yo sí Yo sí Una, dos, dos Está bien Dos Ah, ese juguito también Mira Nani Ya no hay Ya no hay Pero hay Sprite, ¿verdad? Sí ¿Quieres Sprite? No, no 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 Te quiero ir a eso No A ese, cómo estos años, quizás Quiero ir a eso ¿Quién labre? ¿Quién labre? Una sesión de fotos en la playa, con mi vestido de mi vestido Pues, tiene 18 años ya Ay, Nayeli, me ha arruinado Si Tien Tien Tienes 18 No está bueno Para vos nada, está bueno No A pruébelo Pues A pruébelo Está bien bueno Yo a mí, a mí sí Me gusta las cosas como de ayer en la playa en la playa dice que se va a hacer una sesión de fotos cuando cumpleaños dice que le van a dar un vestido de estados unidos cuando cumpla esta vez que cumple cuando cumpla esta vez está enseñando fotos el vestido que le va a mandar el novio el novio el novio y dice que lo va a celebrar el novio y dice que para esos días se va a tomar una semana o sea el día como usted hace un día libre para que alguien pueda ir a cubrir o celebralo que tome una semana un día dos días un mes dos meses un año lo que ella quiera dígale a usted hombre toda su vida que tome dos años que regrese cuando tenga los 18 mejor todavía que vaya para estados unidos con el novio a darle como arroja si creen está rica es como la noche es que le hubiera mandado para arriba es que ahí me dijo que ya no aguantamos no es que ya no aguantamos en arena pero fíjate que me admira es que la arena sin calza es que la con que nosotros veníamos pero sabe que lo que me gusta de lo que me gusta eso tiene razón la mona la mona salió bien inteligente cuando nos íbamos bajando de la camioneta hace rato dijo no sé por qué yo pero siento entre más como más engordo dice es que ella no agarra broma porque la cosa le hace daño y ella sabiendo que le hace daño se los canta con lo mejor con los medicamentos se los toma hasta cuando una persona mira que está tomando pastilla mire yo le dije va porque se acuerda cuando estábamos allá en la delicia todavía antes de venir para acá me dijo no yo empiezo de lunes me dijo y pura paja yo le digo que mucho está comiendo porque ayer que veníamos ayer que veníamos nosotros en el carro dijo la de la de va bolitos yo no uno dice que cuando llegue a salvador voy a bajar de un solo y él le dijo pero es mentira no no pero a mí lo que me dijo ahora fue de que ella ya estaba poniéndose como con seguridad de que se va a operar dice porque ya me estoy convenciendo me dice que ya no tengo movilidad hija de que le sirve a usted que se opere con el peso de ella es que para eso tiene que bajar de peso no es baja y pudiendo hacer dieta creo que sale más barato la dieta para empezar que no va a gastar comida o sea dieta dieta saludable mire para ella ya se le hace muy difícil es que el problema es que la de la de tiene azúcar en la sangre y para eso tiene que comer dieta desacuchado prácticamente todo no tiene que comer sal y todo eso le va a ayudar a bajar automáticamente ella no puede comer eso porque no lo quiere o sea prefiere mejor las cosas pero eso creo que todos todos somos así bueno pero si sabe que ya está así de jodida pues yo creo que no le queda de otra que hacerlo no pero ni modo como no quiere entender la pobre la pobre por cuanto es compa 100 pesos pa pero a pesar de todo aquí anda ajá no es que eso es guerrera y guerrera que te quede lo demás compa gracias porque eso es cierto porque imagínese que ah sí 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 claro démosle fotos fotos con ellos dijo con ellos dijo con ellos dijo con todos con todos bueno gracias vayas a bien muchas gracias gracias igualmente adiós de verdad que es de tu raza banano trabajadores guapo y fíjate ajá cierto gracias un gusto era de la raza nada no era la raza de él entonces ah nada no era la raza de él de cabal era y hay raceros así hay un montón de razas de raceros de raceros huevones la raza de los trabajadores la raza de los bonitos así como yo oiga la raza de él de muchas razas esta raza guajapera de que raza estarías siendo vos yo sé de la raza fina hermosa y raza fina ah ah es cierto por eso por eso yo me hice tiny porque soy fina es cierto yo dije que por eso es una chiquita y que gran bulla que hacen cuando hablan no los gritos que le tiran ajá acabado y dices que cuando se chista sola supuestamente la monita te la conviven cuando se chista sola pero por lo menos los escucho y vos no no yo soy de raza fina yo soy de raza fina imagínese que me conecto tanto con la tiny que ahora le voy a comprar algo a la tiny ajá sí verdad a pesar de que no es mi perra ajá pero le voy a comprar algo a la tiny y se le voy a dar a Yanis porque se lo quiera mira pero ella está comiendo Yanis ya no le creo no pero también fruta creo que es fruta a la que está fruta pero si la lady tiene que empezar a cuidar ya su peso es que yo le digo que ella se tenga láctima ya sola y ella tiene el intento fíjese porque si hace el intento pero después se rinde y empieza a comer y comer un carrobo la esta viendo va a creer un carrobo la esta viendo y de pajita en pajita a mi me da no se que va porque pajita en pajita agarra un taco se come la mitad vaya más vos me dice come vos me y después agarra otro vaya no le digo yo se lo come va y después vaya para vos me dice no le digo no quiero y se lo voy a comer ella y así ya está aquel día yo le aprecié si se acuerda también se lo comió lo asusto va a creer que bonito aquí va nadie nadie le hace nada a la iglesia nadie le hace nada hola ¿Por qué no fue con nosotros? Ya no aguantamos Ya no aguantamos ¿Y esas llaves no las dejaron? No, vamos a ver A ver, me dijo que ahí la pillan de agua ¿Qué quiere eso ya la otra? ¿Es una llave de carro? ¿Tienen que venir? No es llave de carro, es llave de candado Es yale No es de carro Vaya, entonces ¿No vamos antes que empiece la lluvia? Yo creo que no va a llover Se fue como por allá, la lluvia Gracias a Dios ¿Pero cómo es que va a pasar? Así como ayer quizás Porque ayer no ha llovido así No, es que son pedacitos Son ratitos que llueve, se quita Aquí no son las tormentas como ya en El Salvador Que llueve fuerte Sino aquí son como mieditas de gato ¿Por qué? Pero fue un ratito Y te fijas que fueron como dos minutos Que lluvia así fuerte Que se escuchaba en el techo Pero llego se quitó Han portado como lenta Y aquí no Que se ve como lenta las horas ¿Por qué? Porque allá cuando estamos allá Allá todo el día En Centromaya o algo así Era como la 1 allá ¿Aquí? Las 3 y 19 horas No era la 1 No era la 1 El 1 o 11 cuando íbamos allá No hombre, cuando ya nos íbamos a venir Era como la 12 Porque antes Antes cada ratito estábamos haciendo algo Ajá Y ahora Y ahora Y ahorita Estamos bien relax Relax por eso se siente todo elente ¿Por qué? Igual ha sido como más relajado Así más tranquilo Y es muy disfrutado No, así como hay viajes Donde digamos que Vuela No es eso Sino que hay personas Que así De que dicen Gracias De que personas que dicen Este Es que Mirá Es que no me gusta No dijo nada Hasta ahorita Es que sabe Que le iba a decir Yo Ella quería decir algo Pero yo pensó Lo pensó Ajá Que quería decir Usted que la conoce Espere, espere, espere Según lo que le entendí Le captó a usted Es que Los demás se quedaron allá Y podían andar aquí Relax Ajá No, no es eso Lo que yo le iba a decir De que Ahí vienen algunos Y se quejan por todo Pues a eso Que ahora no hay tantas quejaderas De que Ajá Vaya La norma La norma ¿Quién más? Yo no sé Yo no la sé La norma Quiero ver ¿Quién más? De los que se quejan por todo Hasta por la comida La Nayeli Lina por la derecha Anda Que más aparte La norma Es que ustedes Tienen miedo Al decirme Armando La avi A la avi La avi La avi La garza La garza Nunca había viajado Gracias a Dios Pero la garza Son ellas De las que dicen Que no hay ni un ratito Para relajar Que no dicen Que hay un ratito Para relajar Oh my god Ya que veo Que yo Ya le escribí No, ya sabía yo Pero que digan Que digan Que no hay tiempo Para relax Ya sería como el colmo Grabar y grabar Imagínese Cuando vamos En los viajes La norma Es la primera Niña Y mientras Lo que maneja Julio Todo el día Manejando Pero cada quien Gracias a Dios Como Y hoy Yo iba a decir Lo que iba a decir Parecido Lo que anda Lo que dijo La B Que ahorita Los que andamos Somos como Más Así Más 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 Relajado La mona Hoy que anda Tranquila Bueno Anda Que lo aditen El teléfono Bastante Pues si No es como Es otra onda Creo yo De la mona Anda clavadita Pues digo Que no anda Disfrutando el viaje Porque ahorita Digamos Veníamos En micro Al lugar De venir Viendo Afuera Que hay De bueno Que bonito Y hasta Dándole Espalda A la ventana Así Y en el teléfono Todo Digo yo Que gente Eso Que Recuerda Con uno Mismo Ah Si nos vamos En el hoy Vamos A las Tres Como Mencionaron Hoy Que Rápido No 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 No